Bien, ya tenemos los acordes, hemos visto los primeros cambios, ahora vamos a empezar a abordar el estudio de las músicas populares tradicionales que vamos a cantar y a tocar. Es música, obviamente, como cuando un bebé o un niño no sabe hablar, la mamita le dice papa, tete, mamá, papa, el niño ya va escuchando y va sabiendo. En este caso lo primero que una persona debe hacer es escuchar, percibir la música, antes de cantar y de tocar. Haga el ejercicio de apreciación musical. Entonces los voy a invitar para que veamos un video donde están unas canciones que yo editaba y que pertenecen al sistema marcha. En la música existen lo que se llaman compases o métricas. La primera métrica o compás que se recomienda estudiar en música es el compás de dos cuartos. Más adelante ya les voy a explicar esto de compás, etc. Algo muy importante que usted debe apreciar, entonces en el desarrollo auditivo usted debe empezar ya a escuchar, escuche, no oiga, sino escuche, analice, vaya determinando los pulsos y los acentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una marcha... No importa, yo no estoy... estoy tarareando algo, ¿sí? entonces trate de llevar el pulso y el acento las músicas hay que abordarlas por sistema porque en el mundo hay muchas formas musicales entonces digamos que este es un sistema y dentro de este sistema vamos a encontrar como otros subsistemas que vamos a llamarles géneros o formas o estilos o especies musicales les voy a enumerar apenas unos 2, 3, 4 o 5 que las van a encontrar en muchos países latinoamericanos del Caribe, en Europa, en Nuestra América, etc. alguien habla, en Europa por ejemplo se habla de orca entonces las orcas generalmente son como especies de marcha y usted también haga el ejercicio de como si estuviéramos caminando o trotando entonces tome a otra persona y escuche eso y baile y haga así tiene que coordinar la música con su movimiento corporal la mejor forma de estudiar el ritmo es con la lanza y en ese caso pues con el cuerpo movimiento corporal es decir, coordinación motriz entonces en este ejercicio que vamos a ver de apreciación musical y vamos a empezar a ver bueno, ¿qué es eso de sistema marcha? usted se va a encontrar que por ejemplo en España o aquí en estos países latinoamericanos en Colombia, etc. le llamamos paso doble por ejemplo voy a tocar un breve fragmento de un paso doble que creo que todos hemos escuchado alguna vez no sé si me ocurre pero la feria de marizales bien, ahora vamos a abordar una forma o ritmo tipo básico del acompañamiento de la llamada forma marcha o sistema marcha en música nunca se habla en singular es decir, lo que quiero significar es que en música no podemos decir que una sola forma determina o sea, una sola manera de tocar determina una forma musical porque hay muchos estilos cada músico también tiene su sello su particularidad bueno, los tiempos cambian la música es dinámica entonces voy a mostrarle entre otras unas formas básicas de hacer un acompañamiento del sistema marcha bueno, empezando lo más elemental es tocar un bajo hacia abajo ¿no? con el dedo pulgar y respondemos con un rasgueo hacia abajo entonces ejercicio preparatorio haga sin necesidad de que la mano izquierda esté pisando ningún acorde por ahora no vamos a tocar ningún acorde si no nos interesa el movimiento de la mano derecha entonces vamos a tocar la quinta cuerda rasgueo hacia abajo y luego la sexta cuerda rasgueo hacia abajo entonces vamos a alternar vamos a alternar entonces empezamos ahora cuente dos o sea un dos el un en este caso es un dos el dos corresponde al rasgueo hacia abajo entonces cuente y cuente por ahora si le toca ir contando un dos y un dos ahora un dos siga un dos un dos siga así un lento lento sin correr un dos un dos bien ahora vamos a tocar el mismo golpe de los bajos pero esta vez no hacemos un rasgueo hacia abajo sino como especie de acorde hacia arriba con los dedos índice medio y anular en las cuerdas tres dos y uno entonces este es el movimiento que vamos a hacer hacia arriba en forma de acorde entonces ahora tocamos bajo acorde bajo acorde bajo acorde bajo acorde quinta acorde sexta acorde un dos un dos cuente un dos un dos un dos bien ahora con su mano izquierda hacemos el acorde de la mayor la mayor solamente la mayor acá está la mayor que ya hemos visto solamente entonces vamos a empezar a tocar desde la quinta cuerda rasgueo sexta cuerda rasgueo pero teniendo en la mano izquierda la postura la postura del acorde de la mayor la mayor es este que ya hemos visto simplemente que ahora tocamos la quinta cuerda como nota fundamental y la sexta cuerda como bajo alterno o sea bajo secundario bien entonces esto nos va a sonar así un dos y un dos un dos un dos un dos un dos un dos ahora aplique la otra técnica que vimos un dos un dos un dos lento sin correr que le suene bien clarito bien limpiecito un dos y a medida que vaya dominando pues vaya incrementando un poquito el tempo bien entonces si ya tenemos estos movimientos empiece a practicar los ejercicios que ya vimos del cambio la mayor y mi siete entonces empiéselo así un dos un toque ahora no la sexta cuerda sino la cuarta cuerda esa nota es un mi entonces toque un dos un dos ahora pase a mi siete un dos un dos la y pasamos a mi siete sexta cuerda quinta cuerda la mi siete lento sin correr sin correr la y pasamos a mi siete